¿Qué es la filosofía de la cultura? ¿Qué es la filosofía de la cultura? Gracias a ustedes por estar aquí. Para comenzar, a mí me gustaría, una vez más, revisar el índice. Creo que aquí ha quedado algo que no está del todo claro. Ciertamente, gran parte de los once ensayos, de hecho, ocho, son sobre Obersan, en gran medida, sobre Alfred Smith y sobre Bolívar Echeverría. Sin embargo, hay otros tres que no lo hacen sobre ellos. Uno, como mencionaba Carla, es sobre Martin Jay, que es sobre en sí la Escuela de Frankfurt, que se llama El Fundamento de la Crítica o La Crítica del Fundamento, por Heimer y los orígenes de la Escuela de Frankfurt. Otro, que es justamente también como Carla ya citó, el del propio Alfred Smith, el prólogo a su obra El concepto de naturaleza en Marx. y que es una traducción del propio Estefan y que se edita aquí por primera vez en español. Es un prólogo del 93 o 94 que no había aparecido en nuestro idioma y que, de hecho, aunque es un apéndice, digamos, de esta obra, es muy sustantivo por sí mismo, ¿no?, dale mucho la pena. Y un último texto, que es de Aureliano Ortega, que se llama La Telecrítica Hoy. Hago esta aclaración porque, así como ya Carla había hablado un poco de, digamos, el porqué de este libro en muchos sentidos, pues también hay esta, ciertamente, esta recuperación del pensamiento de estos dos pensadores muy importantes, Alfred Smith y Bolívar Echeverria, pero no únicamente, se llama Teoría Crítica, es una tradición, digamos, no en el sentido clásico, pero que sí evoca toda una línea de pensamiento y una articulación social y reflexiva que, bueno, ha sido muy original y que creo que en estos momentos con lo que nos está sucediendo es no solamente actual, sino indispensable. Una de las grandes aportaciones que la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, hizo, no sólo a la tradición crítica inaugurada por Marx a mediados del siglo XIX, fue la inclusión de aspectos culturales y psicológicos a la crítica social y económico-política que venía desarrollándose desde el marxismo. Y esa aportación, que aquí en alguna medida va a retomar también Martin Jay, no sólo, decía yo, aportó al conocimiento profundo de lo que estaba sucediendo, a la crítica sagaz de lo que les estaba pasando, sino que de hecho les salvó la vida. Cuando en 1929, Max Verheimer y Eric Fromm diseñaron los cuestionarios acerca de los obreros y empleados alemanes para saber, por un lado, estos cuestionarios diseñados desde una perspectiva psicoanalítica y por otro lado, bajo la guía, digamos, filosófica marxista, para saber qué estaba sucediendo con estos empleados y obreros alemanes, que, vale aquí decir, la mayor parte de los que fueron cuestionados estaban ya sea en el Partido Socialdemócrata o ya sea en el Partido Comunista, la mayor parte no todos, lo que les arrojó de resultado estas investigaciones que, yo creo que vale la pena aquí recalcar, tenían el privilegio de estar utilizando estos conceptos filosóficos y aplicarlos en este ensayo empírico, bueno, lo que arrojó fue que estos empleados, aunque se identificaban ideológicamente con la izquierda, su tendencia era altamente autoritaria y lo que ellos pudieron sacar de resultado es que las probabilidades de que votaran por el Partido Nacional Socialista eran muy altas. Entonces, en ese momento, Max Verheimer, como director del Instituto de Investigación Social, decidió sacar el dinero y sacar lo que podía empezar a tramitar el exilio de 20 años, en el que la escuela de Frankfurt cimentó esto que llamamos teoría crítica y, bueno, esa perspectiva creo que es un gran momento para retomarla, porque estamos ante, no una perspectiva idéntica, pero donde los visos autoritarios, donde la xenofobia, donde el racismo y el rechazo a los grandes movimientos humanos que son producto de esta forma de reproducción social, estamos en un peligro constante ahorita y nosotros específicamente como mexicanos más. Entonces, bueno, esta, digamos, importancia del pensamiento crítico, aquí nosotros intentamos hacerlo, como decía Carla, desde estas distintas geografías, pero que en este caso específico son las geografías americanas, pues no es nada más una cuestión, digamos, escolástica, ¿no? El sentido de la teoría crítica, desde sus inicios, como les comentaba ahora, pues tiene una amplitud mucho mayor que la académica o que la escolástica. En el caso de ellos, como decía yo, no solo les permitió salvar la vida, sino poder salvárselas a otros, ¿no? Pudieron irse al exilio, pudieron ayudar a otros a emigrar hacia los Estados Unidos y pudieron seguir desarrollando sus investigaciones, hacerlos con esta perspectiva, digamos, empírica y teórica, pero además nos heredaron en un sentido muy amplio, el que, como bien dice Carla y como dice aquí muy enfáticamente Martin Jay, el principio de una teoría social no tiene fundamentos en un sentido ontológico, no es metafísica, no es escolástica, el sentido de una crítica y de una filosofía social está en confrontación con lo que está sucediendo, con la eternidad, con la circunstancia histórica y por lo tanto está siempre en revisión. Entonces, bueno, este texto de Martin Jay además tiene otra gran característica. Él cita aquí cómo George Lucas hablaba de la Escuela de Frankfurt como si fuese el gran hotel abismo, dice. Y bueno, lo dice específicamente de adornos y en general pasó a formar parte de la crítica denostativa de la Escuela de Frankfurt en general, a referirse a todos. Y bueno, es una imagen en la que Lucas quiere hacer ver cómo estos, de hecho es muy interesante que dice ahí cómo están en este gran hotel abismo disfrutando, ¿no? O bueno, no lo dice como disfrutando, dice como... Dice, perdón, lo voy a leer, ¿eh? Gran parte de la intelectualidad alemana más incluyente, incluyendo adorno, se ha instalado en el gran hotel abismo, al que describo en conexión con mi crítica Schopenhauer como un espléndido hotel equipado con todas las comunidades, situado al borde de un abismo hacia la nada, hacia el absurdo. La diaria contemplación del abismo, entre excelentes platos y entretenimientos artísticos, solo puede exaltar el disfrute de las comodidades ofrecidas. Y bueno, aquí resume, yo creo, una gran parte de la crítica que en su momento, y a veces todavía continúa alrededor de la Escuela de Frankfurt, sobre estos filósofos que tenían dinero, ¿no? Por eso pudieron salir, que tenían esta beca del padre de Félix Valle, y que pudieron desarrollar muy cómodamente su reflexión, porque gozaban de la vida burguesa, como dice aquí Lukács, entonces con los platos podían ver el abismo, ¿no? Bueno, esta imagen poderosa la recrean los hermanos Cohen en su película más reciente, que se llama Aves César, donde hay ciertamente una casa en la costa de California, donde están estos intelectuales de izquierda, entre los cuales está Marcuse mismo, en una especie ahí como de anacronismo, porque Marcuse aparece ya ahí bastante grande, y para la época en la que es Marcuse sería más joven, hablando, retomando el texto de Benjamin, el autor como productor, en una mezcla, digamos, de la Escuela de Frankfurt, y bueno, están justamente, frente a este hotel abismo, totalmente, digamos, inmersos en la industria cultural. A mí me pareció, cuando vi la película, y había leído ya este texto de Jay, cómo a veces, como este Benjamin podía ver, el cine capta una especie de inconsciente colectivo, ¿no? O lo que él diría, una imagen onírica del mundo. Y esa película aparece un poco así, y nos parece emblemático que sea en Estados Unidos, justamente, con lo que está sucediendo ahorita, que la Escuela de Frankfurt reaparezca, retomada por los hermanos Cohen, y además en medio de las risas. Ahí también me sorprendió bastante cuánta gente sabe de la existencia y de los escritos de los frankforteros, porque la gente se reía. En realidad es un chiste, ¿no? Verlos ahí, en esta imagen, como si estuvieses disfrutando de la vida, cuando en realidad, como muy bien dice Martin Jay, y como dice Adorno en su subtítulo sobre mínima moralia, sus vidas eran dañadas, como la de cualquier exiliado, como la de cualquiera que está teniendo que huir, y teniendo que salvar su vida, y en este caso también, su reflexión, una forma de pensamiento, y una forma de crítica al mundo. Entonces, bueno, ese es un texto que creo que no se ha mencionado aquí ampliamente, y que nos abre a esa otra perspectiva que también es la teoría crítica, además de las aportaciones de Bolívar y de las aportaciones de Alfred Schmitt. El otro texto que también va a retomar a la, digamos, teoría crítica tradicional, o a estos autores de la Escuela de Frankfurt, es el de Aureliano Ortega, donde además él, de manera muy interesante, va a confrontarlos con algunos de los pensamientos posteriores, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, como puede ser el postmodernismo, el postestructuralismo, y va ahí a hacer, digamos, una pequeña tensión, donde se confrontan estos pensamientos, y se ve una vez más cuál sería, en este momento, la actualidad y la aportación de la teoría crítica frente a estos pensamientos que hasta cierto punto aparecen como derrotistas, o si no, como abiertamente aceptando la realidad tal cual se nos presenta, o glosándola, o simplemente, en uno de ellos que es el de Sturling, viéndolo como una posibilidad cínica, ¿no? El acercamiento de la reflexión filosófica ante lo que está sucediendo. Y el tercero, que les decía yo, este, bueno, sí es, pero es el propio Schmidt, el que hablaría sobre, como decía Carla, su propio texto, y aporta, o más bien enfatiza, creo, ciertos aspectos que no logró ver, dice él, al principio, cuando estaba escribiendo el concepto de naturaleza en Marx. Dice que en ese momento, en los años 60's, cuando escribió su tesis, todavía no era evidente el problema de la ecología y del gran desastre ecológico que la forma de reproducción social capitalista está produciendo en el mundo. Entonces, él, en este texto, no pudo enfatizar en esta problemática específica, pero que aquí, en este prólogo, lo va a hacer y de verdad, creo que es un texto aparte, digamos, es parte, es el prólogo, pero uno lo puede leer por sí mismo y es muy sustantivo, ¿no? Porque él, además, va a rescatar a Marx, a pesar de lo que se ha dicho acerca de que uno de sus partes más flacas, ¿no? Uno de sus talones sería esta cuestión, digamos, esta tradición ilustrada, progresista en Marx, una valoración excesiva alrededor del trabajo, de la producción y aquí, en este trabajo casi de investigador, no sé, muy meticuloso, muy obsesivo que tiene Alfred Schmitt y lo cual va a ser muy rico, él va a extraer de los textos marxistas, ahí donde Marx ya está viendo cómo la forma de reproducción social capitalista no solamente extrae de manera explotativa sus riquezas y las desgasta y las agota de la fuerza laboral de la producción humana, sino de la tierra, ¿no? y cómo entonces en ese sentido también es contradictoria, es autodestructiva y va cercenando también la relación con la naturaleza que podría darse desde la humanidad. Es un texto que creo que vale muchísimo la pena, el que yo escribí al respecto de eso, nada más me gustaría mencionar algunas cosas, intenta retomar esto, pero también otros aspectos que no aparecen en este prólogo sino en otros textos de, gracias, en otros textos del propio Schmitt sobre el sensualismo y sobre Feuerbach, ¿no? Donde Schmitt no solamente ve este problema respecto a la ecología o, sí, esencialmente, sino también la, digamos, a la mirada castrante que la ilustración, la modernidad, ¿no? El pensamiento burgués tiene respecto a la sensualidad, esta preponderancia de lo racional, de lo teórico, de lo práctico en el sentido de la producción capitalista y donde se olvida a lo contemplativo, a lo sensual, a aquello que se adquiere a través de los sentidos y, bueno, él retoma estas, estas otras posibilidades de acercamiento a la naturaleza y a la realidad, les repito, desde la propia perspectiva marxista y ayudándose además con el propio Feuerbach, eso es un poco una pequeña recriminación que le hace a Marx que cuando lo leyó pasó por alto esta actitud contemplativa que Feuerbach plantea acerca de la naturaleza y que en la cual no es necesaria la apropiación ¿no? ni la relación práctica con ella y donde en sí misma hay ya una satisfacción. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles aquí una vez más como todos mis compañeros pues, este, los invito a leer el texto y pues quiero agradecer a Estefan el haberme invitado ya y una última cosa que me quedan como dos minutos acerca de lo propicio de este evento porque, bueno, ya hablaba yo un poco al principio acerca de lo propicio que es en este momento leer a la Escuela Franco a la teoría crítica a estos autores en específico a Bolívar a Martin Jay a Alfred Schmitt al respecto de lo que nos acontece en nuestra política exterior pero también creo que es un buen lugar que es la Facultad de Filosofía los que estamos aquí reunidos alrededor de este libro es gracias a habernos conocido a través de del doctor Gandler y de sus cursos y también de su trabajo fuera de de las aulas de su trabajo de organización de su de su constante preocupación porque la teoría crítica desde las Américas o de Europa hacia las Américas o como sea continúe siendo una una actualidad en nuestro en el pensamiento en México y bueno yo no sé cuántos de ustedes lo sepan o a cuántos de ustedes les interese pero me parece un buen momento para mencionar que esta es la primera vez que el doctor Gandler no está impartiendo un curso regular en la facultad lo cual me parece muy grave porque digamos es muy problemático que no haya que no esté la teoría crítica presente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es el lugar donde tendríamos que estar viendo y discutiendo esto y bueno cabría la pena digo me parece importante cabría aquí reflexionar si pues qué está pasando con la universidad esto ya ha sucedido en otros momentos no me refiero en este caso específicamente pero en otros momentos la teoría crítica en general es decir el pensamiento marxiano y el pensamiento izquierda ha tratado de ser expulsada de la facultad no estoy diciendo que eso sea lo que está sucediendo ahorita pero sí creo que como dicen hay que poner las barbas a remojar porque pues estamos en un momento delicado no sólo en lo que nos está aconteciendo en nuestra política internacional sino en lo que nos acontece aquí que es una serie de reformas sumamente graves entre las cuales está inminentemente una reforma educativa que a lo mejor en este momento solamente está tocando la educación básica pero que tarde o temprano según los lineamientos del neoliberalismo tocará a la educación superior y las universidades la universidad gratuita pública y laica es una no es un regalo ¿no? son años de lucha que han sido conquistados y años de luchas estudiantiles que han impedido que esta universidad y otras se privaticen entonces bueno solamente quería porque este me parece que es el lugar comentar que pues que es importante que la teoría crítica no sea expulsada de nuestra facultad nada más gracias aplausos